Seguimos con más informaciones con la presencia del ministro de defensa general Rubén Darío Paulino Sen y el procurador general de la república, Jean Alain Rodríguez, se pasó revista al plan de seguridad fronteriza iniciado hace dos meses. David Pérez nos presenta la historia. Este encuentro que por demás estuvo encabezado por la gobernadora provincial profesor Altagracia González, seguido por el ministro de defensa Rubén Paulino Sen, el procurador general de la república Jean Rodríguez y con él los directores y comandantes de los cuerpos castrenses, así como autoridades locales y municipales. La actividad que por demás se llevó a cabo a puerta cerrada, en donde los medios de comunicación no tuvo acceso, pero que tras información de una fuente nos manifestó que se habló de todo. Es más, incluso hubo boche y hasta jalones de moño. Pasando revista a los dos meses que tenemos de implementación del plan de reforzamiento de nuestra frontera, dispuesto por el excelentísimo señor presidente de la república, el licenciado Don Dario Medina Sánchez, en el discurso de rendición de cuentas del 27 de febrero. Por su parte, el procurador Rodríguez manifestó el compromiso con la ejecución de dicho plan, al tiempo que resaltó el esfuerzo y las medidas adoptada en conjunto con las demás autoridades a cargo de los organismos de seguridad del Estado, para fortalecer la lucha contra el delito en las provincias cercana a la frontera. El encuentro terminó y nos trasladamos hacia la puerta de Malpaso y el Distrito Judicial de Independencia, en donde el procurador supervisó y hasta fotos con el personal se tiró. Desde el municipio de Jimaní, zona fronteriza República Dominicana de Ibi Pérez, CDN.